A vos te sigo aunque vos vayaré, a vos te sigo aunque vos vayaré Tanqueados son mi vida, te llevo en el alma Si a los lindos yo los sigo, siempre a todos Tanqueados son mi vida, te llevo en el alma Si a los lindos yo vamos a ganar, a todos los de cerro vamos a matar Este año vamos a ser campeón, este año los cogemos, los cogemos al ciclo Vamos a los lindos yo vamos a ganar, a todos los de cerro vamos a matar Este año vamos a ser campeón, este año los cogemos, los cogemos al ciclo A mi solito, a la vida que fuera yo quiero cantar ¡Campeón! ¡Dale, dale, oh! ¡Queremos la copa! ¡Dale, dale, oh! ¡No podemos perder! ¡Yo te voy a dejar como todos! ¡Dale, dale, oh! ¡Vamos el campeón! ¡Dale, dale, oh! ¡Vamos el campeón! ¡El doble, los doblos y la doblita! ¡Con mi venas, corre la cerveza! ¡A la cancha, corre la cabeza! ¡Vamos el campeón! ¡Dale, dale, oh!